bastante, inclusive yo estoy en los dos mercados gracias a Dios, y te voy a decir que una de las cosas que me está llamando la atención en las producciones, con todos los autores como actores que todos ven tus novelas, todos ven televisión en español, y por eso que se creó el CC2, para que tiene su título en inglés, las telenovelas eso hace 5 años de asistir ahorita, absolutamente todo ese mercado está en el mercado hispano, entonces expositores, o sea, está grande y sabes que me gustó mucho que tocaras el tema de los inmigrantes el inmigrante pagará los años y seguirá siendo siempre maltratado, todo eso, pero gente con tu poder con tu poder de tanto de tanto como de convocatoria sería bastante bueno todos esos gritos de arena para que hagamos más toque nuestra baja, ¿no? Sí, yo creo que vamos caminando aquí precisamente muy cerca, tengo una vida que es dentista y tiene un consultorio aquí en Brooklyn Hills ella se llama Fanny Yacamá y de verdad que tiene un salgrafán tiene pues artistas tiene gente del deporte que confían en ella entonces las personas que tenemos un poquito de poder en el ámbito que sea pues sí tenemos que hacer el trabajo muy bien hecho porque es la forma en la que nosotros le abrimos el camino a todos los jóvenes es todo el mundo que viene en Francia que viene a la hora es por pero la hora Gracias.